No podemos bajar la guardia frente al dengue. Recuerda esto. Lava bien los tanques y albercas cada 8 días. Tapa los recipientes que contengan agua. No acumules basura al aire libre. Usa ropa adecuada. No olvides el repelente. Y usa toldillos para dormir. Y si presentas síntomas, no te automediques. Hidrátate y acude a tu centro médico. Conoce más en famisanar.com.co